Mi nombre es Lucio Aguantón, soy del municipio de El Chique de Ferrer. Un saludo a mi mamá y a toda la familia del municipio. Quiero darle un agradecimiento profundo a la Dirección General de Atención a Migrante por haber traído a mi suegra, a mi esposa y a sus nietos. También quiero darle las gracias al señor Gobernador del Estado por todo su apoyo. Un saludo del Estado de Lisbonza. ¿Y a poco no se nos enchina la piel nada más de ver a todos nuestros paisanos y paisanas que están en otros lugares, que además sienten como esta cercanía a través de las redes sociales que ya decíamos que es como este vínculo en el que podemos estar más cerca de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestras amistades. Bueno, nos pueden seguir en Facebook y estamos esperando a que nos dejen sus comentarios. Carlos, para todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento, el Facebook de Radio Televisión de Veracruz, el Facebook de TV+, pero también el Facebook de la Dirección General de Atención a Migrantes Gobierno de Veracruz. Así seguidito, esa es la liga, o bueno, el nombre de esta plataforma de Facebook para que nos puedan encontrar y puedan seguir en vivo este programa desde este estudio de RTV. Pero además, Carlos, si me permites, porque todavía tenemos mucho que platicarles. Se ha creado una reunificación familiar que se llama Con Raíces Veracruz. Es un programa que ustedes han estado realizando del cual me has platicado y yo estoy maravillada porque déjenme platicarles, déjenme decirles que el objetivo es promover la unión familiar e impulsar estas acciones a favor de adultos mayores de 60 años. Estos que sean oriundos o vecinos del estado de Veracruz y que tengan familiares directos viviendo en los Estados Unidos con más de 10 años de no verlos. Hay historias fantásticas que el licenciado Carlos me ha platicado de ello. El resultado es que han sido más de 3 mil atenciones telefónicas y presenciales de las cuales más de 60 se les han otorgado visas de turistas para que puedan estar cerca de sus familiares. Y este ha sido un proyecto maravilloso, Carlos. Sí, mira, realmente es un programa que ha servido mucho para unir familias. Sí. Y están mucha gente involucrada aquí. Tenemos a muchas asociaciones que están en los Estados Unidos y que se nos están apoyando. Y pues tenemos reconocimientos, tenemos reconocimientos importantes de veracruzanos que están trabajando para los mismos veracruzanos. Y entre ellos tenemos, contamos con un reconocimiento que se le hizo al señor Antonio Ruano Jiménez. Lo tenemos considerado como un veracruzano distinguido por tal labor que ha hecho. O sea, él está en Estados Unidos. Él está en Chicago. En Chicago. Él está en Chicago. Él está en Chicago y creo que nos está, estamos con él, ¿verdad? A ver. Antonio. Antonio. Sí, muy buenas noches. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí con un poco de frío, pero trabajando. Oye, nos da mucho gusto saber que estás allá y bueno, y que estoy comentando aquí con Carla que se te hizo un reconocimiento por la gran labor que estás haciendo en Chicago, por la gran labor que has realizado con los veracruzanos que quieren volver a ver a sus padres, que quieren volver a ver a su familia de manera legal. Y ese trabajo que llevas a cabo sin que tenga un lucro extra más que las ganas de hacerlo de veras, se te hizo un reconocimiento. Me voy a permitir leerlo muy rapidito. La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Atención a Migrantes, expresa su reconocimiento al migrante veracruzano Antonio Rolano Jiménez por su destacada labor y compromiso en favor de la comunidad migrante veracruzana que reside en los Estados Unidos. Su trabajo y altruismo son ejemplo de orgullo veracruzano. A Veracruz, a Jalapa, Veracruz, a diciembre del 2020 y firmado por un servidor. Oye, Antonio, muchas felicidades. ¿De qué parte eres de Veracruz, Toño? Soy de Mizantla, Veracruz. ¿De Mizantla? Claro. Sí, ¿verdad? De Mizantla. Sí, de Mizantla, sí. Qué rico se come en Mizantla. ¿A poco no extrañas las empapatadas, Toño? Claro, extraño las empapatadas, los cachochines, todo lo que se da allá. Claro. Toño, ¿cómo fue que surgió esta idea de juntar a veracruzanos, de familias veracruzanas que tenían mucho tiempo de no ver a sus familiares en Estados Unidos? Cuéntanos brevemente cómo fue la idea. Pues te comento que todo empezó por el sueño de ver a mi madre. Yo fui uno de los beneficiados del programa Con Raíces Veracruzanas. Sí. Entonces, reuní a un grupo de amigos y echamos a andar la Federación de Migrantes Unidos por Veracruz. Eso está fantástico. Sí, no, porque él es la prueba viva de que el programa funciona. Sí, claro. Él es la prueba viva. Aquí esto no fue un sueño. Inició como un sueño, efectivamente. Ya se cumple ese sueño. Pero al final es una realidad. Pues esto quiere decir que si familias de Veracruz, por ejemplo, hablamos de papá, de mamá, de la abuelita, el abuelito, de los hijos e hijas que tienen mucho tiempo de no ver a sus familiares en Estados Unidos, pueden involucrarse en este tema. Así es. ¿Fue así como tú lo hiciste, Toño? Sí, claro, así fue. Invité a varios de mis amigos. De hecho, aquí me acompañan dos de la mesa directiva, dos compañeros, que aquí nos voy a presentar con ustedes. A ver, por favor, ¿dónde están los compañeros? Hola, chicos, ¿cómo están? Un abrazo desde México, desde Veracruz. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Rogelio Bandada, también de Misantla, Veracruz. De Misantla. David Guzmán, también originario de Misantla, Veracruz. Vaya, puro misanteco, trabajadores. Y que además, bueno, esta parte, ¿no?, de que veracruzanos del otro lado, de otro país, tengan esta cercanía. Es la muestra de que Veracruz apoya a Veracruz. De veras, felicidades, Toño. Nuevamente, me da muchísimo gusto volverte a escuchar, por saber que estamos en la misma frecuencia. Gracias por acompañarnos a este enlace. Nos dio muchísimo gusto estar contigo. Y pues ya sabes que todo nuestro aprecio para ustedes. Sí, gracias, licenciado. De antemano, quiero dar un agradecimiento por este reconocimiento que comparto con todos los migrantes veracruzanos. Con la mesa directiva. Y pues gracias al señor gobernador que ha hecho, que nos ha escuchado. Al secretario de gobierno, Erick Cidneros Burgos, a usted. Y también agradezco a la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi. Que... Que les acompañó. Que nos acompañó. Y que puso la propuesta para el voto en el extranjero. Así es. Para poder votar por un gobernador en el futuro. Entonces, estamos muy contentos y apoyamos esa propuesta para que se lleve a cabo. Qué bueno, Toño. Un fuerte abrazo. Oye, Toño, pues no se despeguen. Igualmente, licenciado, cuídese. Por acá lo esperamos. Claro, no se despeguen de la señal porque precisamente en un ratito vamos a platicar con la diputada que anda por aquí cerquita. Gracias, chicos, gracias. Oigan, pero además tenemos... Sí, gracias. ¿Qué pasó? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Oye, qué frío en Chicago, ¿eh? No, hombre, qué cosa tremenda. Hay más saludos de nuestros paisanos y paisanas. ¿Quieren verlos? Vamos. Gracias por la oportunidad de darme estos momentos para saludar a mi familia. Ellos se encuentran en Jalapa, Veracruz. Y, bueno, también al señor Roano por darnos este espacio, por darnos toda la felicidad que él nos trajo con el grupo de, pues de todos ellos, de la federación, de todos los que están en esto. Es el gobernador del estado de Veracruz, la federación, todos. Es un equipo muy grande y con muchas ganas de ayudarnos, porque en mi caso, pues vino mi madre, vinieron no solo la mía, vinieron mucha gente. A mucha gente nos ayudaron a volvernos a reencontrar, que es lo más... que lo veíamos imposible en algún momento. Esta felicidad tan grande, que no solo me la dieron a mí, se la dieron a mucha gente, que, pues no hay palabras para agradecer todo esto. Muchas gracias, señor Roano. Muchas gracias a la federación de Veracruz, al gobernador del estado de Veracruz, a toda la gente involucrada en esto. No tenemos cómo agradecer tanta felicidad. Muchas gracias. Gracias.